... Buenas noches a todos. Quiero agradecer especialmente al Ministro de Cultura Enrique Abogado por recibirnos, por cedernos este espacio tan increíble, este edificio tan emblemático para la inauguración de la décima edición de la Zaman Première. La verdad que es un placer inaugurarnos en este lugar. La verdad que yo fundé este festival hace 10 años con el principal objetivo de promover el cine francés en Argentina y hoy es un sueño hecho realidad. Es un festival que está consolidado en la agenda cultural anual de la Ciudad de Buenos Aires y siendo 10 años, qué mejor manera que celebrarlo con la visita a la Argentina del director Labren Cantet. Muchas gracias. Es el tercer año que yo participo de nuestro festival y es siempre un honor. Es una cábala, así que esperamos que luego de su visita el festival continúe mínimo de 10 años más. Así que bueno, simplemente estamos muy agradecidos. El festival comienza mañana en Cinemark Palermo del 5 al 11 de abril y la programación incluye 15 películas de diversos géneros que conforman lo que es hoy el cine francés que es muy difícil de encasillar. Así que hacemos un esfuerzo muy grande para que vengan películas que de otra manera no se verían en el país junto con otras que están vendidas y que por suerte se van a estrenar este año. Así que simplemente quiero agradecer al equipo de Lintaro, especialmente a Ana Dodier. Gracias a la señora Carlos Urgo, que lo veo acá. Él es el distribuidor de la película El Atelier, que nuestro invitado Lujo estará presentando mañana en Cinemark Palermo. Es una película increíble, así que no se la pierdan. Bueno, así que simplemente quiero agradecerles nuevamente a todos por venir acá, invitarlos mañana al cine y que inviten a todos sus amigos al cine a ver estas 15 películas. Así que invito a la vez la teta a decir unas palabras, por favor. Bonsoir. Je ne vais malheureusement pas faire un discours en espagnol, je me demande d'excuser. Normalement, voilà. El cliente le fait très bien pour moi. Non, je voulais... C'est un privilège et en même temps une charge très éprouvante d'être le seul représentant du cinéma français ici pour fêter l'anniversaire du festival. Disons que c'est quand même quelque chose de très important. C'est vrai que c'est un endroit où je suis devenu plusieurs fois, où je suis en temps de revenir. D'abord parce que me semble très important de défendre le cinéma qu'on aime. Mais c'est vrai que le cinéma français fait partie de ces cinémas qui résistent à une vague de cinémas américains, entre autres, qui a quelque chose d'un petit peu écrasant et qu'à chaque fois qu'on peut trouver des cadres comme celui-ci pour montrer un cinéma différent, ça me semble très important de répondre au présent. Et puis ça me fait aussi énormément de plaisir de retrouver le public argentin qui a toujours reçu mes films avec énormément d'attention. Et alors que ce film-là, peu de gens l'ont encore vu. J'ai rencontré aussi beaucoup de journalistes et qui m'ont donné le sentiment d'avoir plutôt aimé. Mais pouvoir demain le donner à voir à un public argentin me touche beaucoup. Donc merci au festival pour le rendre possible. Et puis merci à vous tous d'être là. Très bientôt, j'espère, dans une autre édition. Buenas noches. Lamentablement, je ne vais pas pouvoir faire le discours en espagnol, donc je vous remercie des culpables. Mais pour la sorte, j'ai quelqu'un pour le faire. C'est un privilège pour moi et à la fois une charge de être ici comme le seul représentant du cinéma français pour celebrer les 10 ans du festival. Mais à la fois, c'est quelque chose qui me semble très important. J'ai vécu plusieurs fois en Argentine et je suis très heureux de revenir en cette occasion pour defender le ciné qui nous aime, le ciné qui nous aime, le ciné français qui résiste, entre autres, à la ola de d'autres ciné, comme peut être en les États-Unis, qui a veces aplasta un peu d'autres types de ciné. Et pouvoir être aujourd'hui en le cadre d'un festival comme ce pour defender un ciné différent C'est important pour moi et je suis très heureux de pouvoir être présent. C'est aussi un grand plaisir de rencontrer de nouveau avec le public argentine qui a toujours reçu beaucoup de attention toutes les films, les films que se sont en train d'ici. Et si bien, pour aujourd'hui, pocs de vous auront vu le atelier, je sais que les periodistes que j'ai rencontré en ces derniers jours, j'ai reçu de bonnes... me semble que les guste. Donc, bon, merci à tous, merci au festival et à bientôt pour une autre édition. Nous avons un représentant de lujo du ciné argentino, qui est en train d'être à la Sra. Graciela Borges, qui est en train d'être à un spectacle d'Ame. Je ne suis pas preparé à la Sra. Je ne suis pas preparé à faire des choses que la gens se diront... Gloria al ciné. Je me suis écouté que, en un moment donné, que c'est de nos que nous assistons. A mi, Y me gusta mucho que todo el mundo pueda ver nuestras películas que tengan un gran éxito. Cuando digo nuestras películas, no digo solamente películas argentinas. Estoy hablando universalmente. Nos quemamos el cine de un cine que a veces es más dificultoso de hacer, ¿no? Llamadas que tiene camareras, independientes, o no sé, gente. Me apego entonces a las viejas utopías, donde no preguntábamos todo el tiempo cuánta gente entraba y cada semana que estábamos rezando para eso, sino sabiendo que podíamos hacer las cosas terminadas a mano. Sufiladas, ¿no? Como grandes putos vayan del mundo. Y yo pretendo, antes de irme de esta vida, tener ese cine, algunas cosas hechas de esa manera. Pero no soy yo. Es todos nosotros los argentinos que hemos logrado, como los franceses en su país. Mi madre era francesa y toda la familia... Mi madre se llama Lacombe, y todos los familiaes franceses. Igual de emoción cuando fui presidenta del jurado del festival de San Sebastián, porque mi abuelo era basco. No un basco francés. ¡Basco! O sea que pastos y franceses, para mí, son la gloria. Yo les agradezco a todos, porque todos tienen cara de lindo cine, ¿no? Todos queremos sentarnos y ver películas preciosas. Y vamos con una cosa pura, que es el sentimiento del amor, que nos guste lo que estamos viendo. Vieron que a veces, en los entregos, en ciertos entregos, no quiero poderme criticar, no hay esa cosa de... de... a ver qué me dan, sentadito hacia la esquina, sobre todas las películas comerciales. Y hay otros. Yo veí el otro día una película argentina, este... La Reina del Miedo, ¿no? Y pensaba... Todos contran este amor profundo, lo llamamos porque esta película brille y este miedo. Nadie hace una película para que esté mal. Nadie tiene esa voluntad. Entonces hay que escuchar, ver... Pero el cine, además, como somos todos los mismos, nuestro cuero, como decía Tawano, que es una frase que siempre repito, está guiado por la inteligencia del corazón. Y ojalá luchemos todos por eso, esta semana maravillosa. No nos podemos perder nada. Ya lo tenía presente porque me llamó por teléfono, yo cuento todo, no lo he escondido. Pero ahí se le dio y le dijo, No te pierdas la película de mi marido. Y Dodá, de John Dodá. Y me contó el papel que hacía todo. Así que ahí está con mi corazón. Dodá, un fórum, fueron grandes personajes. A usted, aquí, presente. No. Sí, con mucho amor, con mucho amor. Por eso, Dodá y películas preciosas. Gracias y los abrazos a todos. ¡Viva el cielo! Muy difícil hablar después de una estrella del cine argentino. La verdad quiero, le voy a agradecer porque es un día de agradecimientos. Primero al Ministro de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique. Creo que ahí tiene un proyecto muy atractivo para esta ciudad y que vale la pena acompañarlo. Y esta invitación a recibir este festival en esta casa tan misteriosa es algo que es más de lo simbólico. Es también una manera de vivir la cultura. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también a la otra estrella de este festival. Diez años. No es nada, finalmente, cuando la veo. Y, te voy a contar también un secreto. Como estamos un poco en Petit Comité. Fui el domingo a Cerca de San Juan y pide a la difunta Corea que tengamos diez años más. El cine francés acá. Vamos a esperar eso todos juntos. Es un trabajo fantástico porque ella es casi como una embajadora del cine francés. Mucho corazón con su equipo. Una cierta concepción de la cultura también, la cultura abierta. Quiero también agradecer a los distribuidores, por supuesto argentinos, que están batallando también para defender este cine diferente. No solamente el cine francés, sino un cine sin fronteras y sin muros. Si usted vea, ¿qué quiere decir? Y esto para nosotros es muy importante. Ellos están, a veces, ganando un poco de dinero. Muchas veces perdiendo dinero, pero no están ganando la fe. Y necesitamos a ustedes como distribuidores. Necesitamos a los productores, a los actores, a los directores. Necesitamos vivir y soñar el cine. Porque el cine es un alivio para nosotros. Cuando entramos en la sala durante una hora y media, a veces durante tres horas. Es un momento diferente. Y por concluir, quiero también agradecer a Laurent Conté. Este señor ganó la Palma de Oro, por favor. Y más que todo, es un buen director. Ya, eso lo sabemos, pero es una muy buena persona también. Con una gran generosidad. Y quiero que este encuentro con ustedes, los argentinos y él, este director un poco diferente de nuestro cine, demuestra un poco también esta relación criminalizada que tenemos entre nuestros dos países. y en este diálogo cultural Franco-Argentino 2018 y 2019, que estamos llevando a cabo con todos los ministros de la Ciudad de la Nación, para acercar más nuestros pueblos, porque todo eso vale la pena. Quiero también agradecer a todo el equipo del Instituto Francés, y a Massimo, a todo su equipo, por el trabajo también, de acompañar a nuestra amiga. Y por supuesto, todos nos vemos en las salas de cine. Continuar después con la presentación oficial en el Cinemark Palermo, de la película fantástica El Atelier. Van a ser más de diez horas, diez días de cine a compartir. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero empezar por felicitar y agradecer a nuestros amigos franceses. Francia es un país en el cual, cuando uno piensa en política cultural a largo plazo, inevitablemente mira hacia Francia como un faro. Creo que un gran ejemplo de ese trabajo es el trabajo que hace Yann, con todo el equipo desde la embajada. Yann es la persona que más consume cultura en esta ciudad. Cada parte del peberín cultural de esta ciudad se debe al movimiento de Yann. Nos encontramos constantemente en salas de teatro, por distintos lugares de la ciudad. Y la verdad es que es un lujo. El trabajo que desarrollan para nosotros es una inspiración. Así que, felicitaciones. Felicitaciones también por la calidad de sus artistas. Tener con nosotros a Brian es un lujo para todos los argentinos. En segundo lugar, felicitar a Ale y a todo el equipo. Diez años de gestión cultural independiente en la Argentina no son poca cosa. Llegar a los diez años de este festival. Y digo este porque Alejandra, junto con Chris Cara, desarrolla muchos otros proyectos culturales en esta ciudad. Merecen realmente mucho mérito, porque no es sencillo hacerlo. Y la verdad es que es un lujo. Así que, felicitaciones. Y el agradecimiento tanto a Alejandra por organizar este festival, como para Francia, es que parte de nuestra gran vitalidad cultural depende de la enorme diversidad cultural que hay en el resto del mundo. Para poder hacer el mejor cine del mundo, tenemos que ver al resto de la cinematografía mundial. Para poder inspirarnos, para poder emocionarnos, tenemos que ver lo que está pasando en el resto del mundo. Por lo tanto, tener esta oportunidad de compartir lo mejor del cine francés es para nosotros un lujo. Y no es casualidad que este festival sea la antesala de otros años redondos que estamos celebrando, porque el 11 de abril hasta el 22 de abril tenemos la edición número 20, la vigésima edición del Bafisi. Un festival que se ha justamente caracterizado por traernos el mejor cine del mundo a la Argentina y por ser el festival del mundo en el cual se estrenan más películas argentinas. Es decir, es el gran faro del cine argentino de cara al resto del mundo. Así que me parece realmente una grata coincidencia, que por supuesto no es una coincidencia, que esta semana del cine francés sea la antesala al Bafisi. Porque vamos a tener muchísimos días de buen cine, muchísimos días para estar encerrados en la sala, corriendo de una película a la otra. Y para todos los que estamos acá, eso seguramente es motivo de celebración. Así que, felicitaciones nuevamente, gracias a Francia por el acompañamiento constante, por esta oportunidad de intercambio y aprendizaje mutuo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en esta edición. Bueno, y ahora tenemos más cultura, porque se va a presentar una banda, la Fer de Arjen. Así que disfrutemos, bebamos y disfrutemos de una buena música. Y disfruten de la casa que es de todos ustedes.